La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para dar la Palabra con certeza, con sonido cierto Por favor que yo sea sorprendido por tu Espíritu Y tú digas por medio de mí lo que yo nunca pensé decir Que sea notorio Señor, que tú hablas a tu pueblo hoy Por favor, nos humillamos delante de ti Con acciones de gracias en el último día de este año En las últimas horas Perdónanos Dios Y perdona a todo tu pueblo En todas las naciones Perdona a tu pueblo Israel Perdona a los reyes de la tierra Perdona a todo ser viviente Porque todos te hemos ofendido y todos te fallamos Pero tu misericordia como Padre Tu ternura, tu condescendencia, tu fidelidad Es maravillosa, maravilloso Es sorprendente Oh Dios, gracias Por favor, háblanos a través de la Palabra En ti confiamos En el nombre de Jesús Amén Señor los bendiga a todos hermanos Yo bendigo y saludo a todos los hermanos Que están en las naciones Y a los que van a recibir este mensaje En los próximos días o meses Sea la gloria y la gracia de Dios sobre ti Y sobre tu casa Y que el Señor Dios Todopoderoso Te dé su diestra de poder En Cristo Jesús, nuestro Señor Te saludamos y te damos la bienvenida A nuestra programación Voz de Restauración Amén Aleluya Le dan aplauso Señor Gloria a Dios Amén Bueno es Dios, siempre fiel A ver como el Señor nos ayuda En cada año Antes de comenzar Siempre hago una aclaración En el año 2000 El Señor nos dijo que Los años de este milenio Iban a ser años proféticos Comenzamos a ministrar la palabra Y hemos visto desde entonces Como el Señor ha usado La numerología bíblica Para revelarnos El aspecto profético Cada año Aclaro que La profecía que Ministramos Todos los años No son No son No son Doctrinales Ni tampoco Son dogmáticas No son escatológicas No se aplican A todo el mundo Sino que es una manera Sino que es una manera de Dios Orientarnos Y destacar Lo que para Él es Lo más importante Durante el año La Biblia es la palabra de Dios Y es letra y es espíritu Es logos y es rema Y hay tantos mensajes Que están Ocultos En cada letra De la escritura Por eso Constituye una fuente Inagotable Para los predicadores Y para los hijos de Dios Que se sumergen Y buscan la revelación De Dios No nos proponemos Decirlo todo Sino lo que Dios Quiere decirnos Dios cada año Elige una palabra Para orientarnos Para destacar Aquello Que Él va a hacer O quiere hacer Aclaro que La palabra que hablamos No solamente este año Sino los años Anteriores No se aplican A todo el mundo No No es una regla Universal Es Una palabra Que se aplica A aquellos que la creen Los que Están ajenos A esta palabra No la han escuchado No No la creen Pues No llega a ellos Pero si usted lo cree Es como la predicación Los predicadores Venimos Tomamos una porción Bíblica Y por lo que Hace el Espíritu O dice el Espíritu Aplicamos esa palabra Y cada domingo Cada día de culto Nosotros recibimos Una palabra Que es sustraída De la Biblia Así sucede En este caso Ustedes han visto Lo asombroso Que es Interpretar Los números En la Biblia Significado Y la connotación Espiritual Cuantas cosas Maravillosas Así que Después de esta aclaración Voy a proceder Estamos En En las últimas horas Del año 2021 Y en breve Comenzará El 2022 Usando El significado De los números Quiero compartir Con ustedes Lo que recibí Del Señor El número 22 En este caso Que es el que Nos corresponde Estudiar Ya que comienza El año 2022 Es un número Muy peculiar Es un número Muy interesante Y El 22 Por ejemplo Es la suma De los números Considerados Perfectos El 10 Y el 12 10 Más 12 Es igual a 22 Eso es una fórmula Que vamos a A estudiar También El 22 Es la suma De 11 Más 11 11 más 11 Es igual a 22 Y también La tercera fórmula Es 20 Más 2 Que es igual A 22 Vamos a estudiar Cada una De De esas fórmulas Yo le llamo así Fórmulas Para que podamos Entender Puedo decir Poner Denominarlo De otra manera Pero digo así Fórmula Porque El número 22 Está dividido De esa manera Pero vamos A concentrarnos Al final En lo que creemos Que es lo más Lo más importante Vamos a Brevemente A tocar Lo que Nos tiene mucha importancia Luego vamos A unir Lo que hemos estudiado Vamos a sustraer La enseñanza profética Para nosotros Comienzo diciendo El número 22 Esa es la suma De dos números Considerados perfectos Estos son el 10 Y el 12 Ya como dije 10 más 12 Es igual a 22 El 10 Es uno de los números Perfectos Representa y significa Nos habla De la perfección Del orden divino Pongo algunos ejemplos Noé Completó La era antidiluviana En la décima generación Porque pasaron 10 generaciones Desde Adán Hasta Noé Entonces Dios Decidió destruir Al mundo Por medio del diluvio Así que pasaron 10 Generaciones Eso nos habla De La totalidad De El juicio De los juicios De Dios Sobre Aquella Aquella generación Los 10 mandamientos Contienen Todo lo necesario Y no más Que lo necesario Tanto En cuanto a su número Como a su orden Toda demanda O completa Demanda moral Para el hombre Los 10 mandamientos Por eso son 10 Porque nos habla De una demanda Absoluta Total Completa De parte de Dios Para el deber De El deber Moral Digo así Del hombre Para con Dios Para con su prójimo Otro ejemplo Los 10 Representan La totalidad De lo que Debía el hombre A Dios Como marcando Y reconociendo La demanda De Dios Sobre todo Lo suyo Puesto bajo La administración Del hombre Por eso Dios Demanda los 10 La palabra 10 Nos habla De la totalidad De lo que Dios requiere De la parte Que le provee Al hombre En su administración Las 10 Plagas En Egipto Eran Representativas Del ciclo Completo De los juicios De Dios Sobre aquel Imperio El imperio De los egipcios En Éxodo 9 14 Dice Yo enviaré Todas Mis plagas Y Dios Llama Todas Mis plagas A las 10 Plagas Porque el 10 Nos habla De lo que Está completo De lo que Aquellos En lo cual No falta Nada Aquello Que completa Por eso Es el número De la totalidad Las 10 Rebeliones De Israel En el desierto Según números 14 22 Marcan La serie Completa De las Perversiones De Israel Otro Ejemplo El poder Mundial Del anticristo Se comprende En los 10 Reinos Simbolizados En los pies De la imagen Del sueño De Nabucodonosor Según Daniel 2 41 Y por los 10 Cuernos De la cuarta Bestia Según Daniel 7 7 20 Y 24 Apocalipsis 12 3 13 1 17 3 7 12 Así que En la Biblia Es Muy Claro Y enfático El significado Del 10 Nos habla Del orden Divino De la perfección Del orden Divino Y de lo que está Completo De lo que tiene Totalidad Labán Cambió el salario De Jacob 10 veces En 20 años Dice así En Génesis 31 7 Y vuestro padre Me ha enviado Y me ha cambiado El salario 10 veces Pero Dios No le ha permitido Que me hiciese mal 10 Representa En este contexto La totalidad Del engaño O de la deshonestidad Completo engaño Total deshonestidad Daniel dijo A A Leunuco Melsar En Babilonia Cuando quería obligarlo A comer Las comidas Inmundas De la corte Te ruego Que me hagas La prueba Con tus siervos Por 10 días Y nos den legumbres Y a comer Agua Y a beber Y dice Daniel Eso lo dice Daniel 1.12 Daniel 1.14 Dice Consintió pues Con ellos En esto Y probó con ellos 10 días Aquí El número 10 Habla De una prueba Total De una prueba Absoluta De lo que es La totalidad De una prueba En este contexto Cada Cada porción Tiene su contexto O sea Prueba completa Totalidad Del tiempo De prueba Prueba por 10 días Así vimos Que El número 10 Nos habla Del hora divino Resumiendo De lo que está Completo De lo total Aquello donde No falta nada Ese es el significado Del 10 Ahora el significado Del 12 Ya que 22 Es 10 Más 12 El 12 Es uno de los números Que según la Numerología bíblica Se les llama Perfectos El 12 Significa Perfección De gobierno O perfección Gubernamental Por ejemplo Las 12 tribus De Israel Los 144 Mil 12 Por 12 12 Fueron Los jueces Libertadores O salvadores En Israel Desde el primero Que fue Otoniel Hasta el último Que se menciona Que fue Sansón Naturalmente El último Después Fue Samuel Pero en la En la narrativa De jueces Samuel entra No en el libro De los jueces Sino ya en Primera de Samuel Salomón Dividió su reino En 12 provincias Y puso 12 gobernadores Y cuando dice 12 provincias No eran Las 12 tribus De Israel Aclaro Eran 12 Provincias Que no tenían Nada que ver Con la geografía O la posición De las 12 tribus No tenían Nada que ver Las 12 tribus Como eran Eran 12 También Pero Las provincias Fueron divididas De otra manera Dice así En Primera de Reyes 4.7 Tenía Salomón 12 gobernadores Sobre todo Israel Los cuales Mantenían al rey A su casa Cada uno De ellos Estaba obligado A abastecerlo Cada mes Del año Como eran 12 meses Cada provincia Abastecía Rey Por un mes Ahí vemos Como prevalece El significado Del número Dos Jesús Eligió 12 apóstoles Así como Israel Estaba constituido Por 12 tribus Jesús Les dijo A los A los apóstoles En Mateo 9 28 De cierto Os digo Que en la Regeneración Cuando el Hijo Del Hombre Se siente En el trono De su gloria Vosotros Que me habéis Seguido También Os sentaréis Sobre 12 Tronos Para juzgar A las 12 Tribus De Israel Ahí está Gobierno Los 12 apóstoles Gobernando A las 12 Tribus De Israel Muy bien Jesús También Le dijo A Pedro En el huerto Cuando Pedro Quiso Sacarle Espada Mete La espada En tu vaina El que Mata Espada Espada Morirá Y dice Vuelve Tu espada A su lugar Y dice Mateo 26 52 53 Acaso Piensas Que no puedo Ahora orar A mi padre Y que él No me daría Más de 12 Legiones De ángeles Ahí está Hablando De gobierno De los ángeles También lo Vemos En la creación El año Está dividido En 12 meses En fin Hay muchas Muchas Pruebas Tanto Bíblicas Como en la naturaleza De que el número 12 representa Gobierno Jesús Jesús dijo No tiene el día 12 horas Y el que anda De día No tropieza Porque ve la luz De este mundo Los hebreos Dividían el día De esta manera De 6 de la mañana A 6 de la tarde La parte clara Llamaban 12 horas Y la noche 12 horas También De 6 de la tarde A 6 A 6 de la mañana Así que Tanto el año Como el día Estaban divididos De esa manera El día Tiene 24 horas Por lo dividido En 12 y 2 Ahí está Lo que Lo que dice La Biblia Que Dios hizo La lumbrera mayor Para que Señoreas En el día Oye la palabra Señoreas Y la menor Para que Señoreas En la noche Habla de gobierno Señorearse Muy bien Así que El 22 Es la suma De dos números Llamados En la Biblia Perfectos El 10 Que habla De totalidad De lo completo Del orden divino Y Ese es el 10 El 12 Que nos habla Del gobierno De gobierno Al final Entonces Vamos a aplicar esto Pasemos Ahora A A A la A la otra Parte Muy bien Otro significado De Del número Del número 22 Muy bien Al ser 22 El doble De 11 Tiene la significación De aquel número De manera Intensiva El 11 Representa Desorganización Desintegración Especialmente Con relación Con la palabra De Dios Es muy importante El número 2 Porque ya es 11 más 11 Le da Más intensidad Al significado Y ya he dicho Que el 11 Representa Desorganización Desintegración Puedo leer Muchos pasajes De la Biblia Pero no quiero Y eso ya lo estudiamos El año pasado Lo estudiamos En años Pero voy a decir Breve ¿Por qué Desintegración? Pensemos En el ejemplo De José 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 fue El hijo 11 De Jacob Y Pero Él Él era el último Porque Benjamín No había nacido Pero él fue vendido Y dice que Él Él desapareció Desapareció Entonces Nació Benjamín La palabra José Significa Dios añade Y su madre Cuando Él nació Dijo Que Jehová Añada Y Jehová Añadió A Benjamín Entonces José Es Es alguien Que puede Hablarnos muy bien Del significado Del número 11 Porque El número 11 Por ejemplo Si el 10 Es el número Que marca la perfección Del orden divino Entonces 11 Es una adición Al mismo Subirtiendo Y deshaciendo Este orden Porque 11 Es 10 Más 1 Así que Rompe El orden Del 10 Si 12 Es el número Que denota La perfección Del gobierno divino Entonces 11 No alcanza Para llegar al 12 Así que Así que Tanto Si consideramos El 11 Como 10 Más 1 O como 12 Menos 1 Es lo mismo Denota Desorden Desorganización Imperfección Desintegración Ahora Ahora Puse el ejemplo De José Yo lo dije Con mis palabras Se lo voy a decir Acá El 11 Es un número Muy interesante En la Biblia Pero Yo Lo que Dios Me habló Está un poquito Más adelante Y no quiero Detenerme mucho En esto Pero voy a poner Ejemplos del 11 Ya dije Que José Fue el hijo 11 De Jacob Su nombre Significa Dios añade Y Dios Añadió A Benjamín Dice En Génesis 42 32 Cuando José En Egipto Pregunta A sus hermanos Que no sabían Que era José Ustedes Quienes son Y uno De ellos Responde Somos 12 hermanos Hijos De nuestro padre Uno no aparece Y el menor Está hoy Con vuestro padre En la tierra De Cana Uno no aparece Quiere decir Que José José Llega a ser El 11 Es el 12 Y es el 11 Porque Su hermano No había nacido Pero después Dios añade A su hermano Pero como Él desapareció Quedan 11 Y entonces Ahí representa Desintegración Desorganizó Porque arrestó En este caso Cuando él aparece Entonces se completa El número José fue El hijo 11 De Jacob El hijo Que se perdió O sea Que fue cortado El que Descompletó A los 12 Y el que Descompletó El que Produjo La desintegración Pero luego Fue el instrumento Para unir Y para Unificar José José Fue cortado Y después Fue añadido Otro ejemplo Es Judas Voy a decir Con mis palabras Judas Fue contado Entre los 12 De acuerdo Pero después Cuando él Traicionó Vendió Al Señor Él fue cortado Y quedaron 11 Entonces Luego Pedro Echa suerte En Hechos Capítulo 1 Y entonces Eligen Eligen A Matías Así que Judas Es igual Que José Él Descompleta O sea Desorganiza El gobierno Él La palabra 11 Representa Desorden O sea Rompe el orden Rompe el gobierno Por eso Está Entre Entre El 10 Y el 12 Hay Un sinnúmero De ejemplos Que yo di En los años Pasados Que hemos estudiado Pero Eso no me Ahora mismo No es No es importante Para El pensamiento Profético De Dios Hoy Pero estamos Estudiando El significado Del 22 Y ya hemos Visto Voy a repetir 22 Es 10 Más 12 Hemos estudiado Los dos números Ya Y son dos números Perfectos Uno representa El orden divino Y el otro Gobierno Al final Vamos a aplicar Eso Y ahora Estamos estudiando El otro significado Del 22 Que es 11 Más 11 Que son 22 Ahora Eso que estudio Es Lo sustraigo De La información De aquellas personas Que son estudiosos De La numerología bíblica Luego yo Sigo investigando Por mi parte Y Comparto con ustedes Lo que recibo Fuera ya De De lo que Lo que son Esas Esas Conclusiones O definiciones De los significados De los números Por ejemplo Miremos a ver Y esto Lo fui a buscar En la Biblia Y encontré Lo siguiente Que es interesante Como La palabra Confirma Las cosas Ya dije Que 22 Es 11 Más 11 Ahora miren Ustedes Como El 22 Habla también De desorden De desorganización De De imperfección Está relacionado Con Con los peores Reyes O sea Gobernantes De Israel Voy a A poner Algunos ejemplos Que voy a Vamos a proyectar Aquí para que Ahorrar tiempo Vamos a A leer A Jueces 10 Del 3 Al 5 Si lo proyectamos Ahorramos tiempo Ok De acuerdo Dice aquí Tras él Se levantó Jair Galadita El cual Juzgó a Israel 22 años Un gobierno De 22 años Este tuvo 30 hijos Que cabalgaban Sobre 30 Asnos Y tenían 30 ciudades Que se llamaban Las ciudades De Jair Hasta hoy Las cuales Están En la tierra De Galad Parense ahí No dice No da mucha Información Acerca De Jair Pero Dice que Gobernó En el tiempo De los jueces 22 años ¿Cómo Cómo fue Su gobierno Él tuvo 30 hijos Si tuvo 30 hijos Entendemos Deducimos Que no fue Con una sola Mujer Porque Yo sé Que hay mujeres Que han parido Más de 32 De 30 hijos Conocí una O sea Por un programa De televisión Que parió 52 Conocí un rey Eso es cierto Trillizos Cuatrillizos Yo voy a 52 Pero No es Estoy seguro Aunque la Biblia No lo dice Que esos 30 hijos Fue con Varias mujeres Significa que Era un polígamo Lo cual No era No era Aceptable Delante De Dios Segundo Sus hijos Se apoderaron De 30 ciudades Eso revela El espíritu Que había en ellos Se estaban Adueñando De Israel Tenían Un espíritu De De enriquecerse De poseer De adueñarse Reinaban Para ellos En breve Y Esas ciudades Como dice ahí Se llaman Las ciudades De Jair Igual que Caín Y otros Que ponen Hasta el baño De su casa Le ponen El nombre De ellos Es un culto A Lego Un culto A yo Así que Aunque la Biblia No habla mucho De lo que dice Es suficiente Para que vean Que su vida Era un desorden Y como vivió En el tiempo De los jueces Donde se Relatan las cosas Más insólitas Y más indignas De Dios Podemos mirar Podemos mirar El perfil De este juez Pero seguimos Vamos a Vamos a estudiar A otro Para Voy a romper El orden Para llegar A algo que Para mí Es muy Muy importante Segunda de Reyes 21 19 Hasta el 26 Ahí habla De Amón Es el Hijo De Manasés Dice De 22 años Era Amón Cuando comenzó A reinar Y reinó Dos años En Jerusalén El nombre De su madre Fue Mesulemet Hija de Arud De Job E hizo lo malo Entre los ojos De Jehová Como había hecho Manasés Su padre Y anduvo En todos los caminos En que su padre Anduvo Y sirvió A los ídolos A los cuales Había servido Su padre Y los adoró Y dejó A Jehová El Dios De sus padres Y no anduvo En el camino De Jehová Ya es suficiente Lo que dice ahí No hay que seguir Este hombre Comenzó a reinar A los 22 años Y miren Como fue su reinado Absoluta apostasía Diríamos Desintegración Desorden Imperfección Justamente Lo que Lo que significa El once Miremos Ahora Otro ejemplo Segunda de Reyes 8 25 al 27 Fíjense que El número 22 Después de lo que yo Les lea Todos los demás Que dice Son datos De número de soldados En la guerra Pero Pero No dice En el 22 De nadie Algo bueno O sea Todos los que están Relacionados Con el 22 Que vamos a leer Todos Y todos Fueron reyes Todos gobernaron Quiere decir Que estaban Estaban en autoridad En gobierno Produjeron Desorden Desorganización Desintegración Por ejemplo Miren este En el año 12 De Joram Hijo de Acab Rey de Israel Comenzó a reinar Ocosías Hijo de Joram Rey de Judá De 22 años Era Ocosías Cuando comenzó A reinar Y reinó Un año En Jerusalén El nombre De su madre Fue Atalía Hija de Omri Rey de Israel Esta Esta Atalía Era de la casa De Acab Porque Omri Era el padre De Acab Así que eso Él procede De una De una mezcla Que hizo Judá Casándose Con Con la casa De Acab Y miren lo que dice De él Eso habla De desorden Desintegración Desorganización Todo lo contrario Al orden de Dios A lo que es de Dios Ahora Deje dos Los dos más importantes Para último Vamos a pensar En Primera de Reyes Dieciséis Veintinueve Al treinta y cuatro Primera de Reyes Dieciséis Veintinueve Al treinta y cuatro Comenzó A reinar Acab Hijo de Omri Sobre Israel En el año Treinta y ocho De Asa Rey de Judá Y reinó Acab Hijo de Omri Sobre Israel En Samaria Cuantos Veintidós años Y Acab Hijo de Omri Hizo lo malo Entre los ojos De Jehová Más que todos Los que reinaron Antes de él Porque le fue Dice Le fue Ligera cosa Andar en los pecados De Jeroboán Hijo de Nabab Y tomó Por mujer A Jezabel Hija de Edbaal Rey de los Sidonios Y fue Y sirvió a Baal Y lo adoró Hizo altar a Baal En el templo de Baal Que él edificó En Samaria Hizo también Acab Una imagen de acera Haciendo así Acab Más que todos Los reyes de Israel Que reinaron Antes de Que él Para provocar La ira De Jehová Dios de Israel Ustedes conocen Acab Lo que Su reino Se caracterizó Por la rebelión Contra Dios El reino También 22 años Desorganización Desintegración Desorden E imperfección Característica De su reino Se casa Con Jezabel Quien representa La manipulación Y usurpación Del gobierno La idolatría La inmoralidad Introdujo el culto A Baal En Israel Y lo sustentó Tenía hasta profetas Asalariados Le hizo la guerra De culto a Jehová Y ella lo manipulaba Lo que sucedió En los días De Y él De Betel Vamos a A poner A primera de Reyes 1634 Un dato interesante De algo que ocurrió En los días De Acab Dice En su tiempo O sea De Acab Y él De Betel Edificó A Jericó A precio De la vida De Abirán Su primogénito Echó el cimiento Y a precio De la vida De Sugub Su hijo Menor Puso sus puertas Conforme a la palabra Que Jehová había hablado Por Josué Hijo de Nun En el tiempo de En ese mismo tiempo De rebelión Apostasía De desorden Desintegración En los 22 años De Acab Este hombre Desafió la palabra De la maldición De Josué Recuerden ustedes Que Josué Maldijo a Jerico Y dijo así Que el que Volviera a edificar A Jerico Lo haría Sacrificando Su dos hijos Y él Desafió la palabra De Dios Miren la rebelión Y así Murieron Sus dos hijos Y él Redificó A Jerico Eso es un dato Un dato Que nos ayuda A ver Que pasó En esos 22 años De gobierno Anarquía Rebelión Contra Dios Lo que pasó Con Elías En el Carmelo Recuerdan ustedes Cuando hizo descender Fuego del cielo Revela En realidad Porque él quería Quería que Israel Dejara Baal Y se fuera En pos de Jehová Ustedes saben la historia No voy a entrar en eso Pero revela La forma de Dios Contrarestar Ese gobierno Idólatra Rebelde De desintegración Y rebelión Y desorden Y ya ustedes saben Que por poco Le cuesta la vida Al profeta La manera Como robó Usurpó La heredad De Nabot Y como mató A Nabot Usando El desorden De su mujer La Como la mujer La ayudó Y fue manipulado Y su capricho Fue satisfecho A cambio de Destruir la vida De un hombre Justo Aferrado A la palabra de Dios Porque amaba Su heredad Y llegó a ser Una persona Emblemática En cuanto a alguien Que se aferra A lo de Dios A la heredad De Dios Lo que pasó También con el profeta Micaías Ustedes saben Cuando él iba a ir Agramos de Galab Que los cuatrocientos Y más profetas Profetizaban Que fuera Que Dios Iba a estar con él Y entonces Josafat le dice No hay un profeta De Dios acá Que pueda ayudarnos Y dijo Si hay uno Pero siempre me Profetiza lo malo Recuerdan ustedes Micaías Que en el camino Quisieron persuadirlo De que profetizase Lo mismo Que los profetas Asalariados De Acab Pero eso Mantuvo firme Eso Nos revela Quien era Acab En cuanto al número 11 Que reinó 22 años Y sigue El 22 Hablándonos Lo mismo del 11 Pero En una manera Más intensa Porque El 22 Es doblemente 11 Así que eso Hace Más intenso El significado Más amplía Profundiza más El significado Del 11 El hecho De que Dios Mandó A dos profetas Del calibre O de los calibres De Elías Y Eliseo En ese tiempo Muestra En realidad Cómo era ese tiempo De esos 22 años Del gobierno De acá Ahora Entremos A la figura Más importante Y lo dejé Para último Aunque lo tenía De primero Y es El caso De Jeroboán Primera de Reyes 14 19 y 20 Dice así Los demás Hechos De Jeroboán Las guerras Que hizo Y cómo Reino Todo este escrito En el libro De las historias De los reyes De Israel El tiempo Que reinó Jeroboán Fue de 22 años Y habiendo dormido Con sus padres Reinó En lugar De Nadab Su hijo Este Jeroboán En la Biblia Es Una figura Emblemática En los 200 años De reinado De Israel Me refiero Al reino del norte La 10 tribus Llamada Efraín Que en En esos 200 y más años No hubo un solo rey Que sirviera a Jehová Uno solo Y él fue el primero Cuando Salomón Se hace indigno De Dios Y peca Dios entonces Dice la narrativa Bíblica Levanta un sinnúmero De enemigos Entre ellos Jeroboán Dios decide Dividir el reino Y por amor A David Le dejó A Judá Dos tribus A la casa De David La tribu De Judá Y la de Benjamín Y dio Diez tribus A este hombre A Jeroboán Para no leerlo Todo Este hombre Bueno Vamos a leerlo Porque aquí Dice algo muy interesante Acerca de Primera de Reyes 11 29 al 40 Vamos a ver El llamado Que Dios le hace A este hombre Para castigar A Salomón Pongan atención A esto Aconteció pues En aquel tiempo Que saliendo Jeroboán De Jerusalén Le encontró En el camino El profeta Aías Silonita Y este estaba Cubierto Con una capa nueva Y estaban ellos Dos solos En el campo Y tomando aías La capa nueva Que tenía sobre sí La rompió En doce pedazos La rompió Eso significa Que Dios estaba Rompiendo El reino de Israel En dos reinos Rompió Y eso es lo que habla El once Habla de Desorden Desintegrar Desintegración Desorganización Fue el castigo A la casa de David Por los pecados De Salomón Pero miren como lo narra Dice Toma para Para ti Los diez pedazos Porque así Dijo Jehová Dios de Israel Es aquí Que yo rompo El reino De la mano De Salomón Y a ti Te daré Diez terribos Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? Rompe En pedazos Diga ¿Cómo se llama eso? Desintegración El reino De Salomón Fue desintegrado Este hombre Reino Veintidós Veintidós Años Once más once Intensamente Por eso lo dejé De último Que lo tenía De primero No seguía Un orden Cronológico Pero este Hombre Es aquel hombre Que hizo dos altares Para hacer Vea la historia Uno En Betel Perdón Uno en Dan En la parte norte En la parte norte Y otro Becerro En Betel En la parte sur Y lo hizo Por temor A que la casa De Israel Se fuera Y fuera a Jerusalén A adorar Donde había que adorar Y se uniera A Judá Por eso lo hizo Hizo dos Dos becerros Que Prostituyeron A Israel Desde entonces Las doce tribus Dejaron de adorar A Dios Y dejaron de adorar En Jerusalén Y adoraron A esos dos becerros Ahora Miremos un poquito Acerca de su apostasía Para que entendamos Un poquito Primera de Reyes Doce Veinticinco Hasta el Treinta y tres Primera de Reyes Doce Veinticinco Hasta el Treinta y tres Dice entonces Redificó Jeroboán A Siquem En el monte De Efraín Y habitó en ella Y saliendo de allí Redificó A Penuel Y dijo Jeroboán En su corazón Ahora se volverá El reino A la casa De David Si este pueblo Subiese a ofrecer Sacrificios En la casa De Jehová En Jerusalén Porque el corazón De este pueblo Se volverá Su señor Roboán Que era el hijo De Salomón Que había quedado En el reino del sur Rey de Judá Y me matarán A mí Y se volverán A Roboán Rey de Judá Continuemos Y habiendo tenido consejo Hizo el rey Dos becerros de oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido A Jerusalén He aquí tus dioses O Israel Los cuales te hicieron Subir de la tierra De Egipto Es increíble Y puso uno en Betel Y otro donde En Dan Sigamos Y esto fue causa De pecado Porque el pueblo Iba a adorar Delante De uno Hasta Dan Hizo también Casas Sobre los lugares Altos E hizo sacerdotes Dentro del pueblo Que no eran De los hijos de Leví Así que cambió El sacerdocio Entonces Instituyó Jeroboán Fiesta solemne En el mes octavo A los quince días Del mes Conforme a la fiesta Solemne Que se celebraba En Judá Noten ustedes Que Que En el mes octavo Cuando la fiesta Era en el mes séptimo Así que Cambió La fecha De la pascua La fecha Del año séptimo O sea De los tabernáculos Y los demás Dice Conforme a la fiesta Solemne Que se celebran En Judá Y sacrificó Sobre un altar Así hizo en Betel Ofreciendo sacrificios A los sacerdotes Que había hecho Ordenó también En Betel Sacerdotes Para los hogares Altos Que él Había fabricado Oigan esto Sigue ahora Sacrificó pues Sobre el altar Que él había hecho En Betel Y a los quince días Del mes octavo El mes Que él había inventado De su propio corazón E hizo fiesta A los hijos de Israel Y subió al altar Para quemar Incienso Yo dije hasta el 33 Muy bien Ahora Primera de Reyes 13 33 y 34 Dice Con todo esto No se apartó Jeroboán De su mal camino Sino que volvió A ser sacerdotes De los lugares altos Dentro del pueblo Y a quien quería A quien quería Lo consagraba Para que fuese De los sacerdotes De los lugares altos El 34 Y esto fue causa De pecado A la casa de Jeroboán Por lo cual fue Cortada Y raída De sobre la faz De la tierra Ahora miren Ustedes amados Este es el hombre Escucha Acuérdense Que estamos estudiando El número 22 Y todos esos Reyes Que gobernaron Jair Ocosías Amón En este caso Acap Y Jeroboán Todos O reinaron Comenzaron a reinar A los 22 años O reinaron 22 años No hubo uno solo Que fuese bueno Después de eso No se me No menciona La Biblia El 22 Para referirse A nadie más O sea no se dice Nada bueno De 22 Todo lo que dice Son de reyes Que gobernaron Y todos Desintegraron Desorganizaron Desorganizaron Porque la rebelión Es eso En otras palabras Quitaron el orden De Dios Para establecer Su propio orden Por ejemplo Pensemos en Jeroboán Escuchen En la Biblia En los 200 años Del reino Del reino Que comenzó Con Jeroboán Él es un referente Por ejemplo Y fulano Reino Tantos años E hizo lo malo Delante de Jehová Como lo hizo Jeroboán El que hizo Pecar a Israel Y habla de otro Y dice Y este hizo Siguió los caminos De Jeroboán El que El que El que hizo Pecar a Israel Él es un referente De alguien Que se rebeló Contra Dios Y rompió El orden De Dios Por ejemplo Él fue Elegido Por Dios Para castigar La apostasía Y la rebelión De Salomón Ya lo dije Con él Se divide El reino De Israel Que significa División Desintegración Se desorganiza Y se desintegra Su gobierno También fue Desorganización Y desintegración Espiritual Él cambió El culto A Dios El culto De Israel Uno El lugar De adoración Ya no era Jerusalén Algo tan importante Para Dios Dios dijo A través de Moisés Cuando Dios Te introduzca En la tierra Que te va a dar No elijas No adores En ningún otro lugar Tienes que esperar Que Dios Decida Donde Tú vas a adorar Hasta que Dios Establece el lugar Del templo Era el lugar De adoración Este hombre Cambió el lugar De adoración Dos Cambió los tiempos De adoración Cambió las fechas De las fiestas De Dios Número tres Cambió el sacerdocio Sustituyó a los levitas Que eran los consagrados Por Dios Y consagró A quienes quisieran Cambió la adoración De Dios A estos becerros Y a otros dioses Cambió cuatro cosas Sagradas y establecidas Como mandamientos De Dios A quien adorar Donde adorar Cuando adorar Como adorar Y quienes deben dirigir La adoración Todo esto se llama Desorganización Desintegración En otras palabras Se pierde el orden Y el gobierno Eso es lo que la vida Revela Acerca del 22 No es interesante Que siendo el 22 La suma De 11 más 11 Que todo lo que diga Del 22 Es lo mismo Que signifique el 11 Eso es bastante Por eso lo interesante De la numerología bíblica Revele Hay muchas verdades En los números Y de ahí sustraemos Las aplicaciones espirituales En el contexto En este caso De este año Muy bien Ya bueno No quiero añadir más Ya ustedes pueden Ustedes pueden mirar Cómo se ilustra Ver cómo se ilustra La desintegración Del reino de Israel Ya lo estudié Con ustedes Lo que significa El 11 El significado Del 11 10 más 1 Rompe El orden divino Y es 12 Menos 1 Rompe el gobierno Porque no alcanza Hasta el gobierno Es interesante Y eso fue todo Lo que hizo este hombre Muy bien Ahora Concentrémonos ahora En la parte Más importante Y aquí yo quería Llegar con ustedes De acuerdo Miren ahora ustedes Llenen su atención Aquí Ya les dije Que hay tres Fórmulas Pues yo digo Usted inventé Esta palabra Quizás hay otra Palabra más adecuada Hay tres fórmulas Relacionadas Con el significado O la división De lo que es El 22 Ya dije Y ya estudiamos Que es 10 Más 12 Dos números Que son llamados Perfectos en la Biblia Orden y gobierno Ya estudiamos También que es 11 Más 11 Que representa La intensidad De lo que es Desorganización Porque si El 2 Hace más intenso El 11 Son dos veces 11 Habla que hay Más desorganización Más desintegración Más rebelión Contra lo establecido Más rebelión Contra el gobierno Y el orden de Dios Que fue lo que vimos En estos reyes Ahora El Señor En mi meditación De De Muchos días Varios días Una semana No sé qué tiempo Estuve estudiando Pero toda esta semana Se me fue en eso El Señor me hizo ver Que De las tres fórmulas O de los tres significados No ese significado De las tres fórmulas Así De De lo que constituye El número 22 O forma El número 22 La más Importante Y la que En realidad Revela Lo que Dios Quiere decirnos Para este año Es La suma De 20 Más 2 20 Y 2 Así como estudiamos 20 Y 1 20 Y 2 20 Y 3 20 Y 4 20 Y 5 Y más Voy a leer Más adelante Más adelante Algo que Dios Dijo Y se lo voy A citar Cuando llegue El momento Porque quiero Estudiar esto Con ustedes Estudiemos El significado Del 22 Partiendo De la suma De 20 Más 2 El 20 Es Ya dije La suma De 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 10 10 Por 2 10 Por 2 Es 20 El 20 Hace más Intensivo El significado Del 10 O sea Viene siendo El orden divino Intensamente La totalidad Que es el 10 Más intensamente Así como 2 veces 11 Hace más intenso El 11 2 veces 10 En caso Que son 20 Hace más intenso El significado Del 10 Que ya dije En resumen Que es orden de Dios Y lo que está Completo Lo que no le falta Nada La totalidad Es más intenso Es 2 veces 10 Es el 20 El significado Del 20 En la Biblia Es Expectativa Y liberación Eso cuando En el 2020 Yo estudié Con ustedes Van a ver ahora El significado Del 20 Fuera de Lo que enseñan Los que Los expertos En numerología Fuimos A lo que Lo que la Biblia Dice del 20 Y con que Los relacionan Y esto fue Lo que estudiamos 20 años Esperó Jacob Para conseguir La posesión De sus mujeres Y propiedades En la casa De Labán Según Génesis 31 38 al 41 Tienen que buscar 20 años Esperó Israel Un libertador Que pusiera fin A la opresión De Jabín Según jueces 4 4 3 20 años Esperó Israel Por la liberación Por medio De Sansón 20 años Esperó El arca Del pacto En Kiriaje Arín Antes de ser Conducida Pasó por 8 Estancias Hasta llegar A la ciudad De David Donde David La estableció En el templo Eso lo estudié En el año 20 con ustedes 20 años Esperó Salomón Para la Finalización De las dos Casas Primera de Reyes 9 10 Y segunda de Crónicas 8 1 En el caso Del arca 20 años Esperó El arca Del pacto En Kiriaje Arín En primera de Samuel 7 7 2 20 años Esperó Jerusalén Su conquista Y su destrucción Y 20 años Profetizó Jeremías Acerca De ese Acontecimiento En el año 20 De Artajerges Neemías Fue enviado A Jerusalén A construir El muro Recuerden ustedes Que hablamos De ahí vino La canción De Pastor Manolo De danzar Sobre el muro Hay una canción Porque en el año 20 hablamos Que ¿Por qué El 20 Número de Expectación? Porque todos Esperaban Esperaban El día De la liberación Pero Representa También Liberación Y una de las Cosas que Dios Nos dijo Que más adelante Lo voy a estudiar Con ustedes Es que El número Lo Lo que Dios Hizo En el año 20 O anunció Que iba a ser En el año 20 No solamente Incluía el año 20 Si no Voy a citar Más adelante La década Recuerden Que dice Del 20 Al 29 Dios Va a lograr Esa liberación Es un proceso Y claro Y claro Cuando yo lo dije Yo no estaba Pensando Porque créanme Que yo no Yo no estudio El El Mensaje profético Si no Quizás una semana Antes No 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 Durante El No No Me atrevo A ponerme A estudiar Eso Porque espero Hasta el momento De Dios Así que cuando yo Hablé eso Yo no No tenía Nada en mente De hecho Fue estudiando Esto Que el Señor Me hizo recordar Lo que Justamente Por lo que va a decir Ahora Me hizo recordar Lo que Dios había Dio Había anunciado Con relación Al 20 Vamos a dejar Ahí a un lado El número 20 Que ya ustedes saben Que es El 10 Dos veces Más intenso Que es orden divino Y totalidad Pero en el caso De lo que la Biblia Habla del 20 Es expectativa Porque todas las personas Estaban esperando Esa liberación Pero es liberación Porque es lo que esperaban Y hay un mensaje El mensaje de 20 Fue muy poderoso En cuanto a la aplicación De esto Ahora Estoy estudiando Y estoy diciendo Que Dios me dijo Que el mensaje profético Está en esta última fórmula Que es 20 Más 2 Porque Dios dijo Repito Que no va a ser Solamente el 20 Sino Toda la década Desde el 20 Hasta el 29 Ahora Yo oré al Señor Hasta lo último Porque esto no es Simplemente estudiar Sino decir Señor ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje? Y van a ver ustedes Al final Recuerdo Que hice una pausa Para ponerme a hacer ejercicio En la misma casa Porque yo hago Como está muy frío afuera Yo hago ejercicio en la casa Como los presos ¿No? De un lado para el otro De un lado para el otro Digo Durar media hora Fuera en un parque Yo simplemente Tengo disciplina Y voy de un cuarto Al otro cuarto De un cuarto Y paso media hora 45 minutos Y digo Estoy haciendo ejercicio Lo mismo En ese tiempo Estoy leyendo música O leyendo la palabra O estoy orando Yo recuerdo Estaba orando Señor Dame la palabra Dame la palabra Ya había estudiado Había hecho muchas cosas Y ahí vino La iluminación del Señor Haciendo ejercicio Y me iluminó Y eso es lo que voy a decir ahora Fue Dicho ahí Me abrió el entendimiento Este es el mensaje Ahora Todo este estudio Para que ustedes entiendan Muy bien Ahora bien Dios me dice La relación que tiene El 22 El 20 y el 2 20 y 2 Es una década Entonces Vamos a estudiar ahora el 2 Ya estudiamos el 20 Vamos a estudiar El significado del 2 Y ahí vamos a asustar El mensaje La primera parte Es lo que estudié De lo que dicen Los expertos en números Después viene la parte mía Que yo añado una parte Que es la que Dios me da a mí El 1 Excluye Toda diferencia Denota que es soberano En otras palabras Un 1 Usted no lo puede sumar Ni restar Ni multiplicar No se puede diferenciar De nadie Porque es 1 Por eso el mensaje Oye Israel El Señor tu Dios El Señor 1 es Dios es incomparable Dios es soberano Dios es único Es 1 El 1 El 1 nos habla de unidad 1 En el latín 1 Sola Y misma cosa Ese es Dios Ahora Habla del 1 Para que ustedes Para que podamos entender El 2 Pero 2 El 2 Afirma Que hay diferencia Porque el 2 Usted lo puede comparar Puede comparar El primero Con el segundo Este Con aquel Por eso el 2 Habla de diferencia Afirma que hay diferencia O sea Ya no hay uno Hay otro Mientras que uno Afirma Que no hay otro El 2 afirma Que hay Que hay otro Y si hay otro Hay diferencia Esta diferencia Puede ser Para bien O para mal Una cosa puede Diferir Del mal Y ser buena O puede diferir Del bien Y ser mala Por ello El número 2 Asume Un diferente Color En base al contexto Que lo estudiamos En el primer número Por el que podemos Dividir Otro Y por ello En todos sus usos Podemos seguir Esta idea fundamental De división O diferencia En otras palabras El 2 Es el primer número Que se puede dividir El 1 No se puede dividir Pero el 2 Ya se puede dividir Como se divide Dos Uno más uno Se divide Dos Así que si que habla De diferencia Y habla de división Fíjense Ese detalle Lo van a ver Como es consistente La Biblia En que el número 2 Habla de diferencia Y de división Compara dos cosas Y muestra La diferencia Que hay entre las dos cosas Los dos Hablando de los dos Pueden ser Aunque diferentes En su carácter Uno en cuanto A testimonio Y amistad Eso es aplicante El segundo Hablando primero Y segundo El segundo Que llega Puede ser Para ayuda Y liberación Pero es doloroso Que allí Donde se trata Del hombre Este número Da testimonio A su caída Porque con mayor frecuencia Denota Aquella diferencia Que implica Oposición Enemistad Y opresión Quizás aquí Se van a perder La definición Pero luego Cuando demos los ejemplos Van a saber De que estoy hablando Por ejemplo Ahora viene el ejemplo Cuando la tierra Se encontraba En caos Su condición Era de ruina Y tinieblas Dice la Biblia Que la tierra Estaba sobre nadie Vacía Y había Y las tinieblas Cubrían la tierra Que es decir Ruina y tinieblas Eso es lo primero Que dice Lo segundo Que se registra Con relación A la creación Es la introducción De una segunda cosa Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Lo primero Lo primero Ruina Caos Lo segundo Dios ordena Y declara la luz Quiere decir Lo segundo Que se registra Con relación A la creación Repito Esa es la introducción De una segunda cosa Ahí se puede comparar En las dos cosas La luz Y de inmediato Hubo una diferencia Y división Por lo que Dios Dice Que separó La luz De las tinieblas Comenzando Ya en el mismo Génesis Se ve Se ve que el número dos El número dos Habla De una diferencia En este caso Entre dos cosas Dos personas Dos Y también Generalmente Hay una separación O hay una división O hay una enemistad Entre las dos cosas Por ejemplo Ahí mismo dice Dice Porque Dios Dice que separó La luz De las tinieblas Dios separó La luz De las tinieblas Ahora Son distintas Las dos cosas La luz Diferente A las tinieblas El caos Diferente Al orden Dios separa Así que El segundo día Tuvo división Como Como su gran característica Génesis 1.6 Dice Hay expansión En medio De las aguas Y se para Las aguas De las aguas Y fue así Aquí tenemos Pues separación O división Relacionado Con el segundo día Separación Y división Quiere decir que Ya comenzando El 2 habla De diferencia Entre dos cosas Y también habla De división Entre esas dos cosas Vamos a poner Ejemplos Conocidos Pensemos En Adán La Biblia Habla Del primer Adán Y el segundo Adán De acuerdo Dice En Dice Pablo En primera de Corintios 15 47 Primera de Corintios 15 47 47 Si quiere Vamos a leer Desde el 45 Primera de Corintios 15 45 Al 50 Ahí contrasta Los dos Adanes Dice Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma Viviente Y el postrer Adán Espíritu Vivificante Mira ahí están los dos Uno El primer Adán Dos El segundo Adán Diferencia Uno era alma Y otro era espíritu El 2 está relacionado Con diferencia Y esas dos cosas Contrastadas Llegan Llegan entonces A oponerse La una a la otra A ver A veces enemistad A veces Es carácter Diferente Como en este caso Vamos a seguir leyendo Para que vean Más Lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre Es animal El segundo Es espiritual Está contrastando Sigamos El primer hombre Es de la tierra Terrenal Ve la diferencia El segundo hombre Es el Señor Es del cielo Ven El 2 está relacionado Con diferencia Y división O separación Seguimos Hasta el 50 Y dice ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales Está aplicando Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales Dice Así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Y dice el 50 Pero esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción Así que El primer Dice el 47 El primer hombre Es de la tierra terrenal El segundo hombre Que es el Señor Que es el Señor del cielo Ahí está Diferencia entre dos cosas Y una división Pensemos en Caín y Abel Los dos primeros hijos de Adán Presentan y describen dos caminos El camino de Dios Según Hechos 18-26 Y el camino de Caín Judas 11 Y Judas 11 porque es un solo capítulo Las únicas dos religiones Que el mundo nunca haya conocido Una la verdadera La otra la falsa Ahí se forman de estos dos hermanos Yo tengo un mensaje llamado Los dos linajes El primero es el de la fe El segundo el de las obras El primero es de la gracia El segundo método es humano El primero es vida El otro es muerte Hay diferencia entre los dos caminos Dos adoradores Con dos espíritus diferentes Que desde allí comienzan dos linajes En Génesis 3-15 La sentencia de Dios a la serpiente Enemistad habrá entre tú y la mujer Y tu descendencia y la descendencia de ella Ella te herirá en la cabeza Y tú la herirás en el calcañar La iglesia siempre ha interpretado eso Con Cristo Ahí están las dos simientes Son diferentes Y ahí comienza la enemistad Y la enemistad Y la enemistad comienza en el altar Entre dos adoradores Caín y Abel Uno muere Por causa de su ofrenda Y el otro Es echado de la presencia de Dios Y se vuelve Se vuelve un peregrino Tiene que salir de la presencia de Dios El camino de Caín Lo llama la Biblia El camino del malo Otro ejemplo Abraham y Lot Estos dos estaban emparentados Como tío y sobrino Ambos descendían de Sem A través de Tareh Los dos salieron juntos De Ur de los Caldeos A Arán En Mesopotamia Génesis 11 Los dos salieron juntos De Arán A Canaán Génesis 12 4 Y después Los dos salieron juntos De Egipto Génesis 13 1 Pero Atención Pero Se manifestó la diferencia Entre los dos Y dice la Biblia Que hubo contienda Entre ambos Acuérdense que los pastores Del rebaño de Abraham Y los pastores Del rebaño de Lot Pelearon Y Abraham Tuve que decirle Mira Separemos Separemos Ahí se manifestó La diferencia Lot El segundo De este par Levantó sus ojos Y escogió Su propia porción Génesis 13 14 Vio Puso los ojos En Sodoma Porque vio Un lugar Que era fértil Mientras que Abraham Fue Le Le fue escogida Por Dios Su porción Génesis 13 14 Así quedaron Apartados Génesis 13 11 y 14 Podemos seguir viendo En ellos La diferencia Que entra En esos dos caminos Estoy insistiendo Que el dos Habla de diferencia Y de división Viene la Hubo Hubo Contienda Entre Abraham Y Lot Otro ejemplo Isaac Y Ismael Ambos eran hermanos E hijos de Abraham Eran medio Medio hermanos Cuán grande Era la diferencia Isaac Nacido Según el espíritu Ismael Nació Según la carne Gálatas 4 29 y 30 Hay el primero Y el segundo El uno Y el otro Que son dos La diferencia Era moral Y espiritual Dice Pablo Ni por ser Descendencia De Abraham Son todos hijos Sino Que en Isaac Te será llamada Descendencia Romanos 9 7 Otro ejemplo Jacob Y Esaú ¿Me están siguiendo? Estamos estudiando Aquí la relación Es aún más estrecha No sólo eran hijos Del mismo padre O sea Isaac Sino De la misma madre Rebeca Pero la diferencia Pero la diferencia Era espiritual O sea la diferencia Espiritual Era aún mayor La enemistad Se manifestó Cuando los niños Dice la Biblia Que luchaban Antes de haber nacido Génesis 25 22 Y está escrito En las escrituras La verdad Dios dijo Amé a Jacob Pero aborrecí A Esaú Malaquías 1 2 Y 3 Y Romanos 9 13 La Biblia dice Que Esaú Era fornicario Y profano Menospreciando Su primogenitura Hebreos 12 16 Y 17 Jacob En cambio Amó la primogenitura Y aún engañó Por ella O pecó Por obtenerla En ellos Vemos Dos caminos Pero también Entre los dos Hubo enemistad De tal manera Que Esaú Juró Matar A su hermano Luego no lo hizo Pero Se formaron Dos Dos caminos Allá Otro ejemplo Las dos vasijas Del alfarero Que habla Jeremías 18 1 al 4 La primera vasija Que se Que se le echó a perder La segunda Pongan este paréntesis Otra Otra vasija Tal como le pareció Al alfarero Hacerla En el contexto Se refiere A la ruina De Israel Por sus pecados Pero que sería Restaurado Quebrantado Pero volvería A ser Injertado Autodestruido Pero Encontrándolo Encontrará La ayuda divina O sea Dos vasijas Una que se quiebra En las manos Del alfarero Y otra Que es hecha nueva Podemos ver También Los dos pactos Uno Y dos El primer El primer pacto Dañado Sin defectos No sin defectos Envejecido Y quitado Hebreos 8 7 Y 8 Y 13 Y 10 Capítulo 10 Versículo 9 El segundo pacto Mejor Que el primero Dice que el mejor pacto Nuevo pacto Con mejores promesas Y establecido Hebreos 8 6 8 Y 10 Perdón Hebreos 8 6 Y 8 Y también Capítulo 10 Los versículos 9 16 Y 17 Puedo seguir Citando un montón De ejemplos Los dos hombres El publicano Y el fariseo Que fueron El publicano El fariseo Y el publicano Que fueron a orar Al templo Ahí hay Dos Pero miren Ustedes Eran dos caminos Este Este decía Señor Yo te doy gracias Porque yo no soy Como los demás hombres Yo no soy adúltero Yo no soy ladrón Yo no soy como este Yo ayuno Ayuno Dos veces a la semana Doy Doy Donaciones A los pobres Etcétera Etcétera El otro Se golpeaba El pecho Jesús dijo Que uno salió justificado Y el otro no Ven ustedes Dos caminos Dos personas El dos habla De diferencia Puedo seguir Citando ejemplos Es suficiente El dos En resumen Digo aquí El número dos Nos habla De diferencia Y división Separación Amistad O sea Y de amistad En esa diferencia Entre 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 los dos Que se compara Son dos Generalmente Hay separación Hay de amistad Hay pleito Ahora Esto es Lo que dicen Los expertos En los números Bíblicos Ahora Esto fue lo que El Señor Me muestra A mí Acerca del significado El número dos Y ahora voy a tratar De explicar esto Para que podamos Entender Escuchen El dos Significa Ahora El otro significado Del dos Es unidad Cuando el uno Y el otro Piensan y sienten De la misma manera En otras palabras Todos los contrastes Que hemos hecho Entre la luz Y las tinieblas El caos Y el orden Abel Caín Abel Abraham Abraham Y Lot Isaac E Ismael O Ismael E Isaac Jacob Y Esaú Etcétera Etcétera Vimos ahí La definición De que El dos Significa Diferencia Entre dos Generalmente Trae división Separación Ahora yo El Señor Me revela La otra parte Que el dos Significa unidad Y cuando yo Siempre Gente dice El dos Significa dos Unidad Pero yo Mi pensamiento No fue por Porque Por lo que la gente Dice Fue Basado en esa Misma definición Porque aquí Está contrastando Dos caminos Dos maneras Distintas De pensar Una Contra Dios Y una De acuerdo a Dios Ahora Dios me revela Por la escritura El otro Significado del dos El dos Significa unidad Pero cuando Significa unidad Cuando el uno Y el otro Es el primero Y el segundo Los dos que se están Comparando Cuando el uno Y el otro Piensan y sienten De la misma Manera Eso es Cuando el primero Y el segundo No son Diferentes Sino iguales O semejantes Entonces En lugar de enemistad Hay amistad En lugar de separación Hay unión Y hay unidad ¿Está claro? ¿Me di a entender? Muy bien Voy a repetir Ese pensamiento Porque de ahí Voy a sustraer El mensaje Los dos Significan El dos Significa unidad En este caso Cuando el uno Y el otro Primero y segundo Este y aquel Son dos Cuando el uno Y el otro Piensan y sienten De la misma manera O sea Ya no hay diferencia Hay similitud Hay igualdad Hay semejanza Entonces Ahí es unidad Eso es Cuando el primero Y el segundo No son Dice No son Diferentes Sino iguales O semejantes Entonces En lugar de enemistad Porque hay enemistad En dos Que son diferentes Pero no hay enemistad En dos Que son iguales Correcto Hay amistad En vez de separación Hay unión Y hay unidad Vamos a ver Algunos ejemplos Para que entendamos El caso del matrimonio Vamos a leer Y vamos a aprovechar Y vamos a aprovechar Y a Mateo 19 4 hasta el 6 Mateo 19 4 hasta el 6 Miren lo que dijo Jesús Dice Él O sea Jesús Respondiendo Les dijo No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Ahí está contrastando A dos El hombre Y la mujer Hechos por Dios Dice Y dijo Por esto El hombre Dejará Padre y madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán que cosa Una sola carne Así que No son ya Más dos Ahí está el número dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre O sea No hay separación Si los dos Son iguales Nunca se van a separar El divorcio Es cuando No son iguales Nadie se divorcia Por ser Ser iguales O ser semejantes Incompatibilidad De caracteres Como dicen Por eso me divorcio No, 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 no Cuando dos Llegan a ser uno No hay división No hay enemistad No hay pleito No hay rencilla Porque son una sola cosa Ahí está la aplicación De la palabra Que Dios me da Que es El otro significado Del número dos Pongamos otro ejemplo Que hermosa ilustración Esto acá Porque es lindo Porque en el Génesis Dice que la mujer Fue sacada del hombre Y Adán dijo Entendiendo Esto es carne de mi carne Y es hueso Y es hueso De mis huesos El hombre y la mujer Son distintos En el sentido De que es un hombre Y una mujer Son géneros distintos Pero cuando se juntan En matrimonio Ya no son más dos Es una sola cara Por tanto Nadie puede separar Lo que Dios junto El divorcio viene Cuando no se vive De acuerdo a Dios Cuando los dos Dejan de ser uno Cuando los dos Dejan de ser uno Y ya son distintos Son diferentes Por eso hay división Hay separación Hay enemistad Hay pleito Hay contienda Otro ejemplo Mateo 18, 19 Mateo 18, 19 ¿Me siguen? Dice Otra vez os digo Que si dos Ahí está el significado Del número dos Que si dos En el otro decía Ya no son más dos Son uno Ya no son más dos Es uno Unidad Eso fue Mira la definición Que yo Que el Señor me dio a mí Y cuando yo le escribí Yo no tenía esos ejemplos Yo fui a buscar los ejemplos El dos Significa unidad Cuando el uno y el otro Piensan y sienten De la misma manera Eso es Cuando el primero Y el segundo O sea Los dos No son diferentes Sino iguales O parecidos O sea Semejantes Entonces en lugar de En lugar de Amistad Hay amistad En lugar de separación Hay unión Hay unidad Mateo 18, 19 Dice Otra vez os digo Que si dos De vosotros Se pusiesen De acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa Que pidieran Le será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Si dos De vosotros Se pusiesen De acuerdo En otras palabras Si dos Dejan de pensar Distintos Si dos Dejan de ser Diferentes Si dos Dejan de orar Cosas distintas Porque tienen Preferencias Distintas Criterios Distintos Ideas Distintas Prioridades Distintas Pero si Los dos Se ponen De acuerdo Y comienzan A pensar De la misma Manera Para ir Juntos A Dios Con el mismo Corazón El mismo Sentir La misma Petición La misma Necesidad La misma Intensidad En la oración Y dice la palabra Y otra vez Os digo Que si dos De vosotros Se pusiesen De acuerdo O sea Dejan de ser Diferentes Y ahora Llegan a ser uno Se ponen De acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa Que pidieran Yo lo haré Se pusiesen De acuerdo O sea En otras palabras Dejen de ser Diferentes La palabra Acuerdo En el término Griego Es la palabra Zun Foneo Zun Foneo De donde viene La palabra Sinfonía Zun Foneo Que significa Ser Armonioso Ser Armonioso O estar En armonía Estar En armonía Si dos Están cantando Tienen que tener Armonía No puede estar Uno Dando la nota Sol Y otro En la luna O en las estrellas Tienen que estar Los dos En el sol Tienen que estar En armonía Dando la misma Esa palabra Se traduce La palabra Zun Foneo Se traduce Concordar Por eso dice Concuerdan Se ponen de acuerdo Ponerse de acuerdo Armonizar Convenir Esa palabra Zun Sonfoneo Proviene De la palabra Zun Fonos Que significa Sonando Juntos Sonando Juntos Sonfonos Es dar el mismo Tono El mismo Sonido el mismo sonido sonando juntos ponese de acuerdo ya no son más dos estos dos que fueron a orar imagínense ahora voy a comparar estos dos con lo que dice Lucas 18 entre el fariseo y el publicano eran diferentes uno pedía uno no pedía nada dice la Biblia dice la Biblia que él oraba a Dios dice que no oraba a Dios oraba a sí mismo dice la Biblia a sí mismo y todo lo que hace es una alabanza de su persona yo no soy como los demás hombres yo no soy adultero yo no soy ladrón yo ayuno yo doy yo hago yo no soy como este el otro se daba en el pecho Señor se propicio a mi pecador podía haber acuerdo entre los dos podía haber armonía entre los dos eran distintos eran dos ahí está el significado el significado del dos diferencia que producía enemistad imagínense como se sentía ese publicano que lo estaban menospreciando allí ahora miren estos dos que oran el mismo corazón la misma mente la misma intensidad la misma necesidad el mismo gemir delante de Dios son dos pero ya no son dos son uno son uno otro ejemplo Efesios 2 del 12 al 18 vamos a ponerlo allí Efesios 2 del 12 al 18 están estudiando o no muy bien Pablo está contrastando judíos y gentiles o sea uno y dos dos pueblos y dice en aquel tiempo estaba y sin Cristo está hablando los gentiles nosotros los que no somos judíos alejados de la ciudadanía dice ahí está la diferencia ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza sin Dios en el mundo en otras palabras este pueblo era diferente a los judíos cuando dice pongan el versículo anterior por favor cuando dice estaba y sin Cristo que estábamos perdidos alejados de la república de Israel que es decir que no eran judíos ajenos a los pactos Israel tenía un pacto pero los gentiles no y los pactos tenían promesas ellos estaban los gentiles estaban sin promesa por consiguiente sin esperanza y no tenían a Dios ahora mira ahora lo que sigue diciendo pero ahora ahora right now en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo en otro tiempo estabais lejos o sea separados habéis sido ellos cercanos por la sangre de Cristo acuérdense que cuando dos son distintos hay separación estábamos separados pero ahora como Dios hace de los dos pueblos un pueblo ya no hay separación ya no están lejos el uno del otro miren lo que sigue diciendo ahora miren lo que sigue diciendo porque Él es nuestra paz nos pacificó que de ambos pueblos hizo uno dos pueblos distintos uno con esperanza uno con esperanza el otro sin esperanza uno con Dios el otro sin Dios uno cerca el otro lejos pero que hizo el Señor quitó toda pared separatoria entre judíos y gentiles y de los dos hizo un solo pueblo haciendo la paz y dice derribando la pared intermedia de separación acuérdense que la diferencia produce separación por eso las naciones tienen una frontera o no una frontera para decir somos distintos somos una nación independiente somos una nación soberana este es nuestro territorio la diferencia separan las naciones entran en pleitos en rencillas las casas tienen una demarcación algunos pelean por un porque tienen un metro me tomaron un metro más y van a la corte a pelear porque ese es mi territorio esto es mío acá los ejemplos que pusimos en la Biblia ustedes lo pueden mirar ustedes vieron el pleito el pleito de Abel con Caín porque no no les recibieron su ofrenda Lot el pleito con Abraham porque estaba codiciando otra cosa el pleito entre Jacob entre entre Ismael e Isaac peleando por la promesa y a Ismael lo echaron de la casa no era hijo de acuerdo era hijo de la carne no de la promesa en fin puedo seguir mostrando los ejemplos lo que quiero que vean acá es la otra parte de la definición cuando ya no son más dos sino uno cuando dos llegan a ser uno es porque piensan de la misma manera ya no hay diferencia ya no hay separación ya no hay enemistad y dice ahí porque porque él es nuestra paz que de ambos pueblos ahí están las dos partes dos pueblos acuérdense el primero y el segundo el uno y el otro hizo uno uno unidad derribando la pared intermedia de separación o sea como ahí dice que dos llegan a ser uno en el matrimonio dos llegan a ser uno los que oran en el mismo espíritu dos llegan a ser uno muy bien sigamos con el 15 dice aboliendo en su carne Jesús en el madero las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos judíos y gentiles un solo y nuevo hombre haciendo la paz en otras palabras Jesús tomó su cuerpo y tomó acá a los judíos con la mano derecha y a los gentiles con la mano izquierda y en su cuerpo llevó todo lo que separaba y en su cuerpo unió a Dios con el hombre a judíos con gentiles y a todos los creyentes en su cuerpo aleluya amén amén en el cuerpo de Cristo tú y yo somos uno en el cuerpo de Cristo judíos y gentiles que han aceptado a Jesús son un solo pueblo por eso dice que en Cristo que dice que en Cristo Jesús no hay judíos ni griegos ni bárbaros ni excita en otras palabras en Cristo no hay ninguna diferencia en Cristo todos somos uno dice darle al aplauso si aleluya más adelante en Efesios el Señor dice porque en Cristo Jesús no hay ni judíos ni griegos ni sabios ni ignorantes ni bárbaros ni excitas ni no hay clase social no hay ciudadanía sino que dice que Cristo es el todo en el hombre nuevo en otras palabras toda diferencia desaparece cuando llega la igualdad de Dios amén amén en otras palabras como dice Pablo cuando todos hemos nacido de nuevo y compartimos que nacimos del mismo Dios del mismo espíritu de la misma palabra tenemos la misma fe tenemos la misma esperanza tenemos el mismo bautismo y tenemos todo lo de Dios compartido así que toda diferencia queda superada y ya no somos más dos somos uno en Cristo amén de acuerdo ya usted lo entendió vamos a leer hasta el 18 sigue el 16 dice y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos a ambos judíos y gentiles en un solo cuerpo matando en ella que cosa las enemistades o sea donde hay unidad se destruyen las enemistades las separaciones así que el 2 habla de diferencia con división y separación y el otro lado de la definición es que cuando los dos tienen la misma mente la misma corazón son una misma cosa entonces no hay diferencia y en hacer una sola cosa hay unidad seguimos Amos 3 3 dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo ahí está el 2 otra vez andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo o sea andarán dos juntos si no piensan de la misma manera está hablando esa pregunta no es retórica es muy profunda y muy verdadera hay otra hay una versión que yo leí que dice si que no estuvieran de concierto y habla de un concierto donde los músicos de la orquesta están todos tocando y todos tienen que dar la misma nota y tienen que estar todos coordinados otro ejemplo para llegar entonces a aplicar Eclesiastes 4 9 al 12 vamos rapidito Eclesiastes 4 9 al 12 Eclesiastes 4 9 al 12 un texto es un texto muy conocido mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante por eso hay que casarse escuchen también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente aún sin calefacción más como se calentará uno solo dos es mejor que uno pero cuando se acurrucan porque cuando hace calor o sea cuando hace frío se juntan tanto y en hacer uno no eso es lo que significa uno ayuda al otro ya no son más dos es uno eso es lo inverso dos es mejor que uno pero la connotación ahí es que esos dos llegan a ser uno porque se ayudan se cae este y yo lo levanto tiene frío este yo lo acurruco yo lo arropo esa es la idea ahora entremos en ejemplos más sublimes Juan 17 21 Juan 17 21 dice Jesús orando al Padre para que todos sean uno o sea todos nosotros todos los creyentes sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste el Padre y el Hijo son una misma cosa cuando yo estaba en la universidad cambiaron cambiaron la administración y llegó un nuevo presidente de la universidad y un nuevo administrador que tenía que ver con la finanza y todas las cosas y eran de dos países distintos y hicieron notorias sus diferencias se les vía discutiendo en los pasillos a veces en el boletinero ponían cosas que se ve que estaban refiriéndose el uno al otro y yo recuerdo que el administrador para justificar los pleitos que tenían puso en su boletinero un pensamiento que a mí nunca se me olvidó él dijo si dos piensan de la misma manera uno de los dos está de más como diciendo si este el presidente quiere que yo piense como él que hago yo aquí tiene una lógica de punto de vista carnal pero no es verdad que si dos piensan de la misma manera uno de los dos sobra todo lo contrario camina por el mismo camino se levantan se cuidan se arropan se ayudan no pelean no hay enemistad y hacen maravillas juntos yo y el padre una sola cosa somos dale un aplauso al señor amén aleluya amén 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 Juan 14 11 rapidito ahí Juan 14 11 miren lo que dijo Jesús en Juan 14 11 creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las obras mismas o las mismas obras yo en el padre el padre en mí quiere decir somos una sola cosa primera de corintios 6 17 primera de corintios 6 17 el padre y el hijo son una misma cosa nosotros con el padre y el hijo somos una sola cosa somos uno miren lo que dice ahí pero el que se une con el señor que cosa dice un espíritu es con él ¿cuántos están unidos con el señor? tú eres uno con el señor amén en otras palabras el señor y yo somos dos pero entre nosotros no hay diferencia ni enemistad porque porque Dios me dio su corazón Dios me dio su espíritu Dios me dio su naturaleza Dios me dio su imagen Dios me dio su carácter Dios me hizo como él soy uno con él y tú eres uno también con él amén por ejemplo vamos a poner el ejemplo que todos conocemos segunda de Corintios 6 14 16 vamos a este texto muy revelador segunda de Corintios 6 14 16 y después aplicamos la palabra dice no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos o sea está diciendo no te unas con lo que son diferentes a ti únete con los que son iguales a ti no os unáis en yugo desigual con los incrédulos ahora dice porque que compañerismo o coinonía tiene la justicia con la injusticia son dos cosas distintas y que comunión la luz con las tinieblas y aún Dios las separó en el principio que eran distintas sigamos y que concordia o que armonía que acuerdo tiene Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo déjole otro aplauso al Señor amén que concordia hay entre Cristo y Belial que armonía no pueden dos caminar juntos cuando tú tienes más armonía con los inconversos que con los creyentes es porque tú no compartes la misma naturaleza que los creyentes por eso te identificas más con los incrédulos ahora viene a la aplicación profética de esto que estudiamos la aplicación profética de la combinación de 20 más 2 ya dijimos el significado del 20 que es 2 veces 10 en forma intensiva o intenso el orden divino y el significado de la totalidad escuchen ahora voy a leer estas cosas porque así me las dio el Señor de las 3 combinaciones que forman el número 22 o sea 10 más 1 10 más 12 son 22 ya lo estudiamos 11 más 11 ya lo estudiamos y ahora viene 20 más 2 que ya lo estudiamos de las 3 recibí en mi espíritu que en la fórmula 20 más 2 se encuentra la esencia del mensaje profético del 2022 en mi meditación en la presencia del Señor esto fue lo que yo recibí los números del 20 al 29 constituyen una década y me refiero del 20 al 29 constituyen una década de manera que el 22 es parte de esa década en el 2000 el 2022 es una continuación del 2020 2020 2020 2021 22 pertenece y de los demás años pues representan esa década pensemos en el número 22 el 2 es parte del 20 como ya dije 20 y 2 el 2 es parte del 20 como 21 23 24 21 22 23 igual escuchen ahora porque ahora viene la aplicación profética cuando el Señor nos dio el mensaje profético del 2020 entre las cosas que nos dijo es que la obra que el comenzó en ese año se extenderá hasta el fin de la década esto es hasta el 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 20 2029 cito lo que el Señor nos dijo en el año 21 miren lo que Dios dijo voy a estoy citando lo mismo que dijo a través de mí 21 es igual a 20 más 1 esto revela que es una continuación del número 20 vean lo mismo el Espíritu revela que el Señor no ha concluido la obra que comenzó en el 2020 yo creo acuérdense que lo que comenzó obviamente fue la expectación el esperar la liberación Jacob esperó 20 años para liberarse de Alaban recuerdan ustedes Israel 20 años para a través de Javín liberarse de los enemigos liberación 20 años por medio de Sansón el arca duró 20 años antes de llegar pasó por 8 lugares antes de llegar a donde tenía que ser establecida en fin ya saben liberación esperar liberación Dios comenzó una obra de liberación de restauración que no va a terminar comenzó en el 20 pero Dios lo extiende toda la década incluye el 21 y el 22 yo creo y recibo en mi espíritu estoy citando lo que yo dije esa vez o sea Dios a través de mí que lo que el Señor reveló en su palabra acerca de lo que señala en el 2020 apenas comienza y se extenderá por toda la década hasta el 29 yo estoy citando lo que dije en el 21 ahora lo estoy citando porque se aplica al 22 escuchen ahora de manera que es necesario buscar el mensaje en la significación de los números 20 y 2 el número 20 el 20 es el doble de 10 estoy repitiendo para poder aplicar y puede significar su sentido intensificado o concentrado el 10 es uno de los números perfectos y significa la perfección del orden divino también de lo que está completo de totalidad implica que nada falta que todo todo ciclo está completo escuchen ahora si el número 10 nos habla de orden divino el 20 como es el doble de 10 intensifica intensifica o hace más concentrado el significado del número 20 de manera que el 20 es doblemente la representación de la perfección del orden divino como el 10 significa lo que está completo lo que no le falta nada lo total lo que posee la totalidad el número 20 entonces significa lo que doblemente está completo lo que doblemente tiene totalidad lo que doblemente tiene la perfección del orden divino estamos de acuerdo muy bien acuérdense que todo esto lo estoy diciendo para llegar a donde Dios quiere que lleguemos el mensaje profético pero también la Biblia revela que el número 20 significa expectativa de liberación o salida de una situación ya puse los ejemplos de Jacob de Israel en el tiempo de Sansón etcétera etcétera muy bien para que podamos entender como el muro que duró en el año 20 de 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 el arca 20 años expectativa esperando una obra de Dios en una situación difícil y como dije en el 20 todos en esos diferentes contextos todos estaban humillados porque estaba en aflicción esperando la liberación del Señor y había una expectativa bienaventurados los que esperan en Jehová no serán chasqueados ni avergonzados ni confundidos estás tú esperando en el Señor no serás avergonzado amén si aplaude aplicación profética de de el 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 20 y el 2 o 22 escuchen ahora pongan atención a cada palabra ahora viene a la aplicación espiritual y ahí está el mensaje de este año si el número 20 es doblemente orden divino y doblemente totalidad y el número 2 significa diferencia y división separación enemistad pero también unidad e igualdad cuando el primero cuando el primero y el segundo son uno que es lo que he estudiado si eso es así como lo hemos estudiado el significado del número 20 determinará o afectará el significado del 2 con relación a la aplicación profética del año 2022 que quiero decir escuchen pongan atención como el número 20 nos habla de totalidad o de lo completo y el número 2 de diferencia o unidad las dos cosas diferencia o unidad entonces el 2 el 2022 será escúchalo bien de total diferencia o total unidad este año será un año escúchalo bien o de total diferencia o total igualdad y unidad una de las dos cosas y eso depende de ti eso depende de mí porque ya la parte de Dios está asegurada escuchen escuchen ahora de manera que el año 2022 será un año de decisión y definición o eres diferente a Dios y a su pueblo o eres igual al mundo o viceversa eres igual a Dios y a su pueblo a lo de Dios y diferente al mundo escuchen ahora la aplicación de lo que Dios nos dice para este año acuérdense que el significado es que el 2022 o somos del grupo que son distintos y que están divididos o del grupo que son iguales semejantes y que están unidos hay que definir en qué grupo estamos este año hay que es un año de decisión y definición en otras palabras tú no puedes ser anfibio anfibio son los animales que viven bien en el agua y fuera del agua tú te tienes que decidir o te tiras al agua y te quedas en el agua o vives en la tierra pero no puedes estar en los dos lugares a la vez el que no es conmigo está en contra dijo el Señor escuchen este año está hablando de la aplicación para este año somos diferentes o somos iguales somos diferentes o somos iguales acuérdense que esto suena diferente a lo que siempre aplicamos ser diferente ser diferente al mundo ahora es otra connotación somos diferentes dos que son diferentes o dos que son iguales tú tienes que decidir con quienes eres iguales y con quienes tú eres diferente tienes que decidirlo porque este es un año de decisión de determinación y es y es al cuadrado a la divina potencia porque el número 20 hace que sea doble orden doble totalidad en otras palabras Dios quiere llevar a la iglesia a una total unidad a una total igualdad a una total relación con Él amén Dios no quiere a nadie a medias o a la mitad o a tres cuartos es total entrega total compromiso total unidad total santidad total participación ser consecuentes totalmente no a medias entonces somos distintos somos diferentes o somos iguales somos o no somos tenemos que decidir este año si somos o no somos este año no te vas a poder quedar en el medio no 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 este año van a ver lo que sigo diciendo o somos fríos o somos calientes pero no seremos tibios que es el estado neutral o somos heridos o somos calientes no estaremos en el medio tibios nos hacemos uno con el mundo o nos hacemos uno con Dios este es el año que hay que decidirlo 2022 es el año de total decisión total determinación total entrega total definición amén este año no constituimos enemigos del mundo o enemigos de Dios hay que decidirlo hay una decisión que tienes que tomar este año o eres eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios o sea nos constituimos amigos del mundo o enemigos de Dios este año tomamos el camino de Dios o el camino del diablo pero ese es un año de total decisión Dios requiere demanda total decisión definición no ambigüedad este año nos decidimos por la vida del espíritu o continuamos el camino de la carne eso hay que decidirlo totalmente este año tomarlo en serio este año andamos en la luz o seguimos la ruta de las tinieblas en el 2022 vivimos la vida de Cristo o la muerte de Satanás porque Cristo es vida Satanás es muerte o vivimos la vida de Cristo o la muerte del diablo y como la muerte como el diablo es muerte entonces tenemos que decidirnos en el 2022 tenemos que decidir somos de la verdad o pertenecemos a la mentira eso hay que decidirlo this year este año este año tenemos que decidir amamos el bien o lo aborrecemos hay que decidirlo este año tenemos que decidir nos conformamos a este siglo o renunciamos totalmente a él óyelo bien nos conformamos a este siglo o renunciamos totalmente a él es una decisión en el 2022 tenemos que decidir somos libertos o libertados en Cristo o somos esclavos del infierno eso hay que decirlo ya porque falta menos como media hora para que comience el año ojalá que lo decidamos antes de que entre el año este año 2022 somos totalmente libres o totalmente esclavos pero es totalmente este es el año de totalidad el 20 habla de totalidad doblemente totalidad doblemente la decisión hay una urgencia hay un reclamo hay una insistencia hay una confrontación de Dios este año no va a haber desentendidos que anden por ahí como que esto no es conmigo tendrás que decidirte este es un año de decisión ya verás el 2022 el Señor anuncia atención que como hizo diferencia entre los hebreos y los egipcios así este año hará diferenciará entre sus santos y los que no lo son separará las ovejas de los de las cabras los que son de él y los que no son de él Dios va a hacer separación este año va a poner a un lado los que son diferentes y los que son iguales sigo el año 2022 escuchen será un año de demarcación el Señor establecerá los límites de las fronteras entre los hijos de la justicia y los esclavos del pecado saben lo que es una demarcación todos los países repito tienen una frontera Dios va a poner una demarcación no es que yo cruzo me voy aquí me voy allá no, 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 no vas a tener que decir soy de aquí y me establezco acá soy de la justicia y me establezco no, no, no voy a seguir del otro lado hay una demarcación hay una una definición en el 2022 el Señor nos obligará a decidirnos oye lo bien esto nos obligará a decidirnos hay unas personas hay unas personas indecisas que comienzan a decir no, no, mañana pasado cuando tenga tiempo dame un tiempo déjame pensarlo eso se acabó ya eso se acabó Dios dice no hay tiempo te tienes que decidir o eres mío o no eres mío o me sigues o me dejas de muchas maneras van a ver este año que va a haber que decidirse escuchen miren miren lo que Dios me puso a escribir el Señor nos obligará a decidirnos Él nos probará nos someterá a situaciones y circunstancias que nos revelarán a nosotros mismos lo que en realidad somos Dios hará circunstancias que te van te van a revelar a ti a mí situaciones que van a decir oye yo pensaba que yo era pero la verdad no soy te va el Señor te va a presionar con pruebas y situaciones que tú vas a tener que decidirte y yo también a manos de los dos en el 2022 el Señor terminará con las ambivalencias y las ambigüedades Dios terminara con las ambivalencias y las ambigüedades el Señor exige en el 2022 que dejemos de claudicar entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguítele y si es Baal y ítem pos de él se acabó el claudicar de la manera escuchen que ilustramos el significado del número dos mostrando la diferencia entre las dos partes y el conflicto que resulta de la diferencia los ejemplos la luz y las tinieblas Caín y Abel la simiente de la mujer y la simiente de Dios o sea de la serpiente y las descendencias de Dios Abraham y Lot Ismael e Isaac Esaú Esaú y Jacob los dos pactos así como como ilustramos para que entendamos cuando escuchen cuando nos decidimos a vivir a Dios inmediatamente se manifiesta y se hace visible la diferencia entre nosotros y el mundo inmediatamente inmediatamente entre nosotros y los que sirven al reino de Dios entonces vamos a ver que nuestra identidad está con los que sirven a Dios que nuestro parecido es con los que le sirven a Dios que nuestra igualdad y nuestro compromiso es con los que siguen a Dios en otras palabras cuando es cuando nos decidimos a vivir a Dios que se nos hace manifiesto o visible las diferencias que tenemos con el mundo y la afinidad que tenemos con los que son de Dios el otro significado del número dos es unidad o semejanza unidad y semejanza esto quiere decir que entre los otros los unos y los otros no hay diferencia porque comparten la misma identidad la misma naturaleza y el mismo carácter aunque se llamen primero y segundo porque estoy hablando de dos uno y dos el uno y el otro el uno y el otro comparten la misma fe el mismo Dios la misma esperanza y el mismo espíritu este va a ser un año de unidad entre su pueblo llame apláudele alábale aplausos 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 y va a ser una total como el Pentecostés una total unidad porque el 20 habla de totalidad de lo que está completo no va a ser a medias no va a ser ficticia no va a ser amparente será genuina auténtica como es Dios dale aplausos al Señor aplausos 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 un viento de unidad soplará desde el cielo hacia la tierra y los que son de Dios se van a alinear con Él y van a buscar la demarcación y van a entrar en el territorio santo y van a estar en la ciudad de Dios en la ciudad de la verdad para servir al Dios de la verdad aplausos 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 el Señor intervendrá poderosamente para hacer que las esposas y los esposos sean una sola carne en el hogar va a haber un viento de unidad que va a soplar y todo lo que era enemistad pleito celos rencilla divisiones contradicciones se va a acabar en el nombre de Jesús y todo aquel que lo crea verá la gloria de Dios amén el que lo dude no lo verá pero el que lo vea el que lo cree lo verá como el capitán en Samaria que le dijo al profeta cuando dijo mañana a tal hora la harina va a estar a tal por poner un ejemplo un ciclo y dijo ni que Dios haga llover del cielo Dios va a hacer llover y tú no lo verás y murió allí antes de verlo ojalá que Dios no nos haga eso él obrará para lograr el milagro del pentecostés que todos sean de un mismo corazón y de una misma alma él hará el milagro en aquellos que lo creen no estoy anunciando un pentecostés para todo el mundo no no estoy hablando de un pentecostés para aquellos que se someten a Dios que le creen a Dios que buscan a Dios que cuando Dios los llame van a oír la voz de Dios como digo así el Señor está anunciando lo que Él desea con todo su corazón hacer con sus hijos en el 2022 todos los que se dispongan con sinceridad de corazón serán juntados en las salas debajo de las salas del Señor como la gallina junta a los polluelos Dios va a juntar a su pueblo Dios va a abrazar lo que son suyos y lo que son suyos vendrán al abrigo del Altísimo y morarán bajo la sombra del Omnipotente amén amén el Señor escuchen el Señor expresa su intención y su plan para este nuevo año Él tocará su trompeta y convocará a los que aman su nombre y el pueblo de su heredad los 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 que llamó para la alabanza de su gloria ese pueblo oirá su voz y dirá eme aquí Señor habla que tu siervo oye así como la columna de fuego escuchen separó a Israel de los egipcios frente al mar rojo en el 2022 el Señor hará separación entre los que le sirven y los que no le sirven entre los que son sinceros y los que no son sinceros entre los que están decididos por Él y los que no están decididos por Él en aquellos que son iguales o semejantes a Él tienen el mismo corazón el mismo espíritu y aquellos que difieren de Él este año el 2022 será de separación entre los entre lo que son diferentes y lo que son semejantes no se escuchen ahora no se trata del deseo de pertenecer a un grupo de los semejantes ah no no yo soy del grupo de los semejantes no se trata del deseo de pertenecer al grupo de los semejantes eso no lo determina un simple deseo o necesidad sino tener la naturaleza y el espíritu de los que son semejantes los cuales como son ovejas del buen pastor oirán su voz y le seguirán no se trata de ah no no yo yo sí yo soy yo soy de esto no 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 es un deseo o una necesidad es una naturaleza es un espíritu es el sentir es saber oír la voz de Dios es distinguirla los que son de Dios oyen su voz y aman su corazón y aunque estén en una condición perdida como el hijo pródigo regresarán este año a la casa del padre humillados arrepentidos dispuestos a ser restaurados en la relación con el padre eso sucederá este año verán a muchos hermanos extraviados que vendrán entrarán entrarán por esas puertas y en las puertas en el bronce porque oirán la voz del Señor volverán en ellos volverán en sí como el hijo pródigo los dormidos oirán la voz fuerte pero tierna del que llama y despertarán de su letargo de su sueño y regresarán al seno del padre a redil del buen pastor oirán su voz a los a los confundidos el Señor les mostrará el camino de regreso este año le va a decir regresate ese es el camino él le va a señalar el camino amén y a los que están turbados turbados le va a decir este es el camino y los que están dormidos en un sueño letargo los va a despertar con su voz tierna como llama el padre el Señor el Señor hará una obra de amor y de misericordia poca veces vista en el 2022 una obra de misericordia será tiempo de gracia y de oportunidad y de cielos abiertos este año vuelvo a repetir el Señor hará una obra de amor y misericordia poca veces vista en el 2022 y será tiempo de gracia de oportunidad y de cielos abiertos el que es de Dios la palabra de Dios oye escuchen yo veo en mi espíritu la movilización de una fuerza divina y poderosa enviada del cielo por decreto del Señor para reunir a su pueblo y libertar a los cautivos aleluya amén lo vi mientras yo lo escribía veo en mi espíritu la movilización de una fuerza divina y poderosa enviada del cielo por decreto del Rey y del Señor para reunir a su pueblo y libertar a los cautivos un decreto de Dios voz de trompeta de Dios los que creen verán la gloria de Dios el año 2022 es el año de la diferencia y la semejanza de la diferencia y de la unidad es el año de decisión y definición aplicación final el significado del 10 más el 12 nos habla del orden y del gobierno de Dios el significado del 11 más 11 nos habla de desorden desorganización imperfección y desintegración el significado del 20 más 2 nos sugiere diferencia por un lado y unidad y semejanza por el otro ¿cómo se armoniza esto? el cumplimiento escuchen esto el cumplimiento está acondicionado a la decisión de oír la voz de Dios y obedecerla en otras palabras en otras palabras va a haber orden y gobierno si los que son semejantes se alinean por la palabra de Dios verán en sus vidas orden y gobierno y ahora el significado de 11 más 11 que habla de desorden desorganización imperfección y desintegración se va a cumplir para aquellos que son diferentes que están desunidos están desunidos de Dios y de su pueblo ellos van a ser desintegrados desorganizados como Dios profetizó de las naciones con la pandemia voy a turbar a los reyes de la tierra pues este va a ser un año oiganlo bien de desintegración de desorden de caos y de muchas cosas van a acontecer para aquellos que no quieren oír a Dios pero para los que oyen a Dios va a haber orden y va a haber gobierno y va a haber también unidad y armonía y todo lo bueno amén aleluya en otras palabras como armonizamos esos tres significados por un lado el 10 más 12 orden y gobierno 11 más 11 que son 22 desorganización imperfección desintegración y como lo armonizamos con el significado de 20 más 2 que nos sugiere unidad y semejanza pues eso lo determina tú y yo dependiendo si oímos o no la voz de Dios el cumplimiento está condicionado a la decisión de oír la voz de Dios y obedecerla los que lo hagan participarán del bien de Dios a favor de sus hijos y los que no lo hagan seguirán en su extravío viviendo en desorden desorganización desintegración perteneciendo al grupo de los que son diferentes con relación a los que son semejantes los cuales serán uno y vivirán en la unidad de los hijos del Padre denle un aplauso al Señor aleluya entonces el fin de todo discurso es que el año 2022 es el año de la diferencia y de la semejanza de la diferencia y de la unidad y lo resume todo será un año de decisión y definición denle otro aplauso Aleluya Amén va a haber orden donde nos sometamos a Dios va a haber gobierno donde lo obedezcamos a Dios va a haber desorden desintegración cuando no sigamos la voz de Dios va a haber diferencia cuando nos identifiquemos con aquellos que no son que no piensan como Dios seremos va a haber unidad y armonía con aquellos que piensan y son como Dios que ya no son más dos sino uno con Dios y uno entre ellos dale otro aplauso al Señor Aleluya Amén Año de unidad Año de semejanza Año de decisión Año de determinación este es ese año voy a orar a Dios Padre en el nombre bendito de Jesús te damos gracias Dios eres generoso eres bueno eres fiel gracias porque me diste la palabra y me diste la fuerza para exponerla a mis hermanos gracias oh Dios esta palabra está siendo oída en el mundo entero los que son tuyos van a escuchar la voz para los demás va a ser un mensaje más y esta palabra no se va a cumplir en ellos esa palabra va a pasar por el lado de ellos van a oír van a oír pero no van a escuchar porque tienen ojos y no ven oídos y no oyen pero Señor hay un pueblo un pueblo que tiene tu corazón que piensa como tú un pueblo que vive el Pentecostés donde todos eran un mismo corazón una misma alma donde ya no son más dos sino uno solo Padre mi Dios en el nombre de Jesús desate esa palabra desate esa palabra yo quiero ver la movilización de esa fuerza a favor de tu pueblo de la cual tú hablaste moviliza moviliza habla Señor habla es necesario es necesario nos humillamos delante de ti vamos a orar en el nombre de Jesús vamos a levantar clamor para Señor para que el pueblo sea preparado para que lo alto se baje y lo que está apocado se suba y lo torcido se enderece y Señor y lo sucio se limpie para que pase la gloria del Señor oh Señor te vamos a preparar el camino como Juan el Bautista para que todas estas palabras que tú hablaste se cumpla este año porque ese es el deseo de tu corazón tu corazón está ansioso deseoso Padre no de hacerlo este año hace tiempo que tú quieres hacerlo pero tú andas buscando un pueblo que se te disponga un pueblo que se someta a ti en el día de tu gobierno en el día de tu autoridad Dios en el nombre de Jesús yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa decidimos en el nombre de Jesús nos decidimos por ti Señor tomamos decisión por ti yo te pido que tú me ayudes a tomar decisiones firmes firmes en las áreas donde tú quieres que yo tome decisiones que yo que yo las tome con firmeza con determinación en el nombre de Jesús que nada me ate que nada ate a este pueblo oh Padre habla toca llama moviliza interven glorifica tu nombre es tiempo de obrar es tiempo de obrar toca trompeta llama los tuyos separa la paja del trigo que relación tiene la paja con el trigo que relación la luz con las tinieblas que relación Cristo con Belial es necesario la separación obra Señor trae la unidad de tu pueblo danos de nuevo el milagro del Pentecostés sopla viento fuerte del Pentecostés sobre la iglesia une a tus ministros acaba con toda separación denominacional oh Dios en el nombre de Jesucristo glorifica tu nombre nada es imposible para ti veremos tu gloria lo creemos no estamos aquí tratando de entusiasmarnos no ya estamos entusiasmados porque te creemos porque tu palabra porque te conocemos porque conocemos el deseo de tu corazón eso es lo que tú quieres hacer con tu pueblo hace muchos años y tú lo harás con todos aquellos que oigan tu voz te obedezcan te sigan y estén decididos a pagar el precio contigo ellos verán tu gloria en el 2022 y yo quiero ser de ellos y este pueblo también dile Señor yo quiero ser de ellos habla que tu siervo oye habla que tu sierva oye aquí estamos Señor comenzamos el año contigo ponte en pie mi hermano oh Santo ponte en pie en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a hacer un acto de fe en el nombre de Jesús vamos a dar un paso al frente como diciéndole al Señor Señor comienzo el 2022 contigo vamos a hacerlo todos al mismo tiempo voy a contar tres y usted va a dar el paso uno dos y tres ahora del paso amén y diga Señor comienzo el 2022 contigo no se haga mi voluntad sino la tuya háblame quiero oír tu voz estoy estoy dispuesto a que tu hagas conmigo lo que tu quieras yo soy uno contigo yo soy semejante a ti tengo tu espíritu tengo tu naturaleza tengo tu imagen soy tu pueblo aquí estoy me dispongo para ti gracias oh Dios termina tu obra en mi y en nosotros en el nombre de Jesús aleluya amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga do ?" despedimos conmigo ..." quelqu�� 상 ni Gracias por ver el video.